La Iglesia de Jesucristo de los Santos de Buenos Aires ¡Dale, mi conguero! ¡Samos, samos! Si lo sientes, pinta al suelo Vamos pa' pinta de fuego Corre rugiendo por tu sangre El ritmo, ritmo, ritmo de mi conguero Empieza, me acabo Paso, me acabo Empieza con mi sal Corazón para pinta Las velocidades Bueno, nunca, nunca, nunca Mi conguero Tocamos, paseo ¡Dale, dale, mi conguero! ¿Vale? ¡Dale, dale, mi conguero! Tocamos, ajustando ¡Ale, dale, mi conguero! Tocamos, samos! Amor, como, salgo ¡Dale, dale, mi conguero! Tocamos, vamos! ¡Gracias! 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 Let me hear you calocus. Qucreo Caló, 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 caló